Muy buenas tardes y bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche y madrugada. Como lo podemos apreciar en nuestras imágenes de satélite, a lo largo de la mañana persistieron condiciones secas en amplios sectores del territorio nacional, salvo en la región pacífica donde se generaron algunas lluvias de ligeras a moderadas. En las primeras horas de la tarde hemos observado un aumento de la nubosidad en amplios sectores del territorio nacional, salvo en la región caribe donde persisten condiciones secas. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos indica que iniciando la noche tendremos abundante nubosidad bajo condiciones secas, finalizando la noche y durante las primeras horas de la madrugada no se descartan lluvias de carácter ligero sobre los cerros orientales y sur de la ciudad. El pronóstico a nivel nacional nos indica que la región caribe tendrá tiempo seco con cielo parcialmente cubierto, salvo en sectores de Córdoba y sur de Bolívar donde se prevén algunas lluvias ligeras. San Andrés y Providencia con tiempo seco y cielo seminulado. La región pacífica con lluvias de moderadas a fuertes e inclusiva actividad eléctrica en sectores de Chocó y Valle del Cauca. La región andina con lluvias en sectores de Antioquia, Los Santanderes y Eje Cafetero. El resto de la región con tiempo seco y nubosidad variable. La región orinoquía con lluvias en sectores del oriente de Arauca, Casanare y sectores dispersos de Bichada y Meta. Al sur del país tendremos abundante nubosidad y lluvias las de mayor consideración y persistencia en Guainía, Opes y Amazonas. Las alertas vigentes para la noche y madrugada son alerta roja por niveles altos en el río Inírida, alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina, alerta roja por probabilidad alta de alisamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente en las regiones Andina y Orinoquía, alerta naranja por niveles altos en los ríos Meta y Arauca, alerta naranja por probabilidad moderada de alisamientos de tierra en sectores inestables o de alta pendiente localizados en las regiones Amazonía, Andina, Pacífica y Orinoquía y alerta naranja por probabilidad moderada de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Andina y Caribe. Recuerden que para ampliar esta información pueden comunicarse con el meteorólogo de turno a los teléfonos que aparecen en pantalla o visitar nuestra página en internet www.ideam.gov.com Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.